Este programa hoy da inicio a su primer Congreso Iberoamericano de Seguridad y Salud Laboral. Este congreso es muy importante para la institución, para el programa, porque lo que busca es que a partir de trabajar con instituciones aliadas empecemos a visibilizar la seguridad y salud en el trabajo y unamos tanto el sector real como el sector ACN. Estamos participando con la idea de que las empresas proporcionen y faciliten iniciativas de felicidad laboral a cada uno de nuestros trabajadores. Las expectativas son muchísimas respecto a los aprendizajes, a la transmisión de información que se puede generar de diferentes perspectivas de países a nivel Iberoamericano y a nivel Europeo. Nuestra organización, mi organización, mi sociedad, ha otorgado al Politécnico Gran Colombiano una beca. Una beca para que un participante que ya ganó la beca participe en el programa de mayor reconocimiento a nivel mundial en sistemas de gestión y seguridad y salud laboral, el programa POSCH, Principios de Seguridad y Salud Ocupacional. Pienso que el derecho penal tiene una función muy importante que cumplir en el ámbito de la seguridad laboral a través de un delito de peligro. Es un delito que adelanta la barrera de la intervención del derecho penal al momento en el que el empresario incumple las medidas de seguridad y se coloca en situación de peligro a los trabajadores. Por último, agradecer a las personas que nos acompañaron porque somos diferentes, somos Poli. Politécnico Gran Colombiano Gracias por ver el video.